¿Dónde te sobrevive? ¿A quién tú estás? Así Si tú no estás La gente Si hace nadie Si tú no estás A ti ¿Dónde? ¿Qué diablo estás Aguándote? Si tú no estás Aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por quién te va? ¿Qué diablo estás Senta ti ¿Qué diablo estás? ¿Qué diablo estás? ¿Qué diablo estás? ¿Qué diablo estás? no vas a morir si tú no estás aquí yo no entiendes por qué te vas te da mis sueños y al consiguir lo que he pensado yo no entiendes y al consiguir lo que he pensado yo no entiendes por qué te vas 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 Gracias por ver el video.